VECINOS EN RED Esta es una propuesta de comunicación de diferentes actores activos en la región de la ciudad de La Plata, con el fin de dar a conocer cómo los vecinos y vecinas afrontan sus problemáticas territoriales. En el episodio de hoy, Intercambio de Semillas a La Plata, grupo que nace meses antes de la pandemia y cuyo aislamiento imprimió la necesidad de entablar vínculos y prácticas que ayuden a la economía familiar, el acceso a productos agroecológicos y salud mental. Para conocer más de esta situación, hablamos con Carmen, que es integrante del grupo, y nos decía lo siguiente. El problema de salud, para no salir con el tema de pandemia, es el problema que tengo de corazón, soy asmática, tengo problemas de depresión, artrosis, así que consecuencia de eso no podía salir. Al estar tan activa, nunca me pasó esto que de un día para el otro esté encerrada. También hablamos con Julia, integrante de la red, y nos cuenta su experiencia. Cuando comenzó la pandemia, realmente fue una conexión más intensa, conocer más a los integrantes del grupo, intercambiando no solo la experiencia de lo que significaba la huerta y las semillas, sino también cómo nos fue atravesando el aislamiento y esa necesidad de conectarse con la tierra y las emociones desde un lugar tan humano, y nosotros a través de la huerta apostamos al futuro, a la tierra, al cuidado, y el entorno era bastante estremecedor, incierto. Así que sirvió para canalizar todos esos aspectos que fluían en cada uno de los integrantes de la huerta. Y eso nos hacía pensar en algo de la normalidad prepandémica, ¿no? Como profundizar con los conocimientos. Nos fuimos intercambiando conocimientos y experiencias que nos trascendían, en un momento difícil, en un momento bastante para toda la humanidad, nuevo y estresante. Bueno, ese creo que es el vínculo más fuerte. Estas experiencias en pandemia sirvieron para afianzar el intercambio de semillas en la comunidad. Por eso hablamos con Clapi, coordinadora del grupo, y nos contaba lo siguiente. Nació hace más de dos años, nació justamente porque no existía otro punto que sea el encuentro, que sea un punto donde todos puedan acceder en un solo sitio a toda la información. Intercambio de semillas La Plata es un grupo de huerteros que nos juntamos a intercambiar semillas, y no solo eso, sino también todos los conocimientos, las experiencias, las investigaciones, las pruebas y error que tiene cada uno. Eso se comparte día a día entre los huerteros, entre lo que te salió bien, entre lo que te salió mal. En conjunto, siempre aprendiendo uno del otro, siempre en comunidad. Ahora nosotros articulamos con el INTA, con los promotores de Pro Huerta, de ese programa que existe hace 30 años, y la entrega de kit de semillas en cada temporada. Nosotros logramos desde marzo poder acceder a hacer un punto de entrega en la localidad de Los Hornos, que antes no existían, entonces muchas más familias pueden acceder a ese beneficio y iniciar sus propias huertas. Nuestra primer red de comunicación es nuestro Facebook, Intercambio de Semillas Guión La Plata. También tenemos el Instagram, que es Intercambio de Semillas LP, y de ahí tenemos los links para nuestros grupos, donde podés hacer consultas las 24 horas. Reproducir nuestras plantas a partir de semillas ofrece muchos beneficios, con pocos insumos y unos sobres de semillas. Tendremos el lote necesario para disfrutar de una gran variedad de hortalizas y flores en nuestra huerta. Si querés saber más, podés seguirnos en nuestra página de FAVE, en Intercambio Semillas La Plata. Este podcast es realizado por alumnos de la Tecnicatura de Comunicación Popular de la Universidad Nacional de La Plata.